Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción 1,2,3 de Amal Band. Empecemos. La canción trata sobre una persona que está cansada de ser la única en decir te amo en una relación. La narradora se pregunta si alguna vez la otra persona expresará sus sentimientos de la misma manera. Aunque su corazón está colgado de los labios de esa persona, siente que no recibe la misma respuesta. A través de la canción, la narradora aborda la frustración y la incertidumbre que siente al no obtener una respuesta clara y directa de su pareja en cuanto a sus sentimientos. A pesar de su amor, la narradora decide no decir te amo porque siente que la otra persona no lo hará y que las palabras no cambiarán la dinámica de la relación. La canción explora la tensión emocional y la ambigüedad en una relación donde las palabras y los sentimientos no están en sintonía. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.